Y muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en su canal MurdoGamer y continuamos aquí en de las ofas Quedamos aquí cuando tuvimos que meter a los tipos, si tuvimos que usar mascaritas y ya salimos de aquí así que podemos seguir Vamos a ver, vamos allá, si vamos a test, por favor miren el paisaje, contemplen el paisaje Miren por favor, aunque esto ha destruido, es un paisaje post apocalíptico pero no deja de ser bello Vamos acá, hay un pasadizo, vamos, ábrela Por aquí, vamos allá Recuerden que estamos en busca de Robert, que es como este tipo de traficante, o si, algo por el estilo No sabemos para qué lo queremos, es para una misión quizás media turbia Bueno, vamos a ver de qué se trata, así que vamos allá Pulse para trepar por algo, muy bien, arriba Vamos acá, no hay nada Carajo, se cayó la tabla Claro, y obviamente, tengo que ir yo, como no No puedes ir tú, maldita floja, no tengo que ir yo Vamos abajo ¿Tablón? ¿Dónde estás? Aquí estás, tabloncito No habrá nada más por acá, vamos a ver, echamos un vistazo Nada del otro mundo, no, creo que no Vamos entonces, agarremos esto Nuestra tablita ¿Dónde te la doy? ¿Dónde estás? Ahí arriba Vamos, súbela Insisto, esta tiba tiene más fuerza que no sé qué Miren, con la facilidad con que sube esa tabla de no sé cuántos kilos Por favor, qué tiba A ver Vamos a ver que ver la forma de subir Ah, por aquí subimos Aquí subimos, bien Y ahora sí, ya está nuestra tabla en posición Vamos para allá Vamos a ver tu trasero aquí Ok, mandona Bien Nada por acá, nada por allá No, vamos abajo Cuidado, aseguramos que no haya ningún soldado cerca Cuidado, aseguramos que no haya ningún soldado Ok, por acá, nada Ya, seguimos por acá entonces Arriba ¿Qué más? ¿Qué más? Este ya es el tercer video que tenemos de la saga de Last of Us Vamos a estar con todo el modo campaña Así que Les quería pedir disculpas por no haber subido videos Más próximos, pero Ustedes saben que La contingencia es lo que Lo que apremia Y en estos días Y en estos días lo que estaba En la palestra era Grandes Fautos 5 Así que ya estuve subiendo algunos videitos Pero ahora retomo ya Bien de las sofás Así que Vamos a estar Con los videos más seguidos Así que Yo sé que la gente quiere seguir viendo El último culo Así que Que no haya moros en la costa A ver, ¿quién eres tú? Ni soldados, ni los hombres de Robert ¿Está bien? Con que Tú eres el de los mandados Allá vas Recarguemos por si acaso No quiero tener Ningún Ninguna sorpresilla Vamos Vamos allá Ok, por acá Nada ¿Te dicen que no? Maldito flight Con tu peinado Punky Están cocinando Rápido Están cocinando ratas Como buen pero Ay, ay, ay Ya sale la próxima tanda Están cocinando Espera a esta rata Tentamente ¿Cómo se van a alimentar De ratas? ¿Qué pasa aquí Tanto ruido? Oh, guantazo Vamos Vamos Ponguelos Dale una paliza Vaslo Mírate Vuelve la cara Atrápalo Vamos Levantate Arriba No te disparo Solamente porque no tengo La opción de dispararte Un dolor de cabeza No preguntes ¿Quién es ese? Un dolor de cabeza No preguntes Aquí estamos como en un tipo De campamento Es como del bando contrario Esto Si yo no me equivoco Hay aquí Una nota ¿Qué brilla acá? ¿Qué es esto? Un afiche Todo tipo de mierda A esa fábrica Vamos Levantate hombre Se busca Vamos a ver Se busca Ah, ella es Marlene Ella es Marlene Es como la líder De las luciérnagas Es como nuestro Líder de nuestro Bando enemigo Ah, ya Marlene Bueno, entonces Busco a Robert Busco a Robert Paso por aquí Ah, un Niga Regreso al muelle Oh, un Niga Está allí ahora Gracias por la información Gracias, Niga No te mato Porque tampoco puedo hacerlo Sigamos adelante entonces A ver Look for the light Mira Hacia la luz Ese es el típico Enrayado de las luciérnagas Aquí vamos A ver ¿Qué pasa gorila? Ustedes tienen que dar media vuelta Y regresar Si saben lo que les conviene No tenemos asuntos No me viene a pegar el medio Pique para que tú me digas Que nos vayamos No queremos hacer esto No, por favor Den la vuelta Y lárguense ahora No me iré a ninguna parte Sin Robert Perra Te partiré el cráneo A menos que te marches Y saques a este papanata A ver, ¿qué te pasa con mi compañera? Al diablo Se piteó al Niga Un headshot Un headshot al maldito gorila Bien, aquí vamos A ver Muy bien Adelante, muy bien Bien Vamos Vamos Bien ¿Queda uno más? Sí Ah no Ahí no te mato Ahí está Headshot Excelente Ahora sí Bien No queda ninguno más Vamos a ver Que tienes municiones Gracias ¿Y tú qué tienes? ¿Nada? No Nada Vamos entonces Sigamos el camino con Tess Vamos a fin a esto Bloqueado Ah, pero Te puedo subir por acá Vamos Vamos Demuéstrame tu fuerza Vamos arriba Vamos, vamos Y ya está Ahora te toca a Tess Demuéstranos que eres Fortachona Vamos Dame tu mano Dame esas manos Vamos Por favor ¿Qué voy a ir ahí en ese brazo? Desaportar unos ¿Cuántos? Unos 80 o 90 kilos de joy Como si nada Increíble Bueno, vamos allá Hasta por aquí vinimos Nada por aquí Vamos, por allá Vajemos A ver Por aquí Por aquí Vamos Rios Chanflay Dos Dos enemigos A ver Pierda Ya saben que estamos acá No debimos aceptar este trabajo No es nuestra decisión Chanflay Con cuidado Porque ya saben que estamos por acá cerca Descubrieron el cuerpo de los dos tipos que matamos anteriormente Muy bien, Tess Así me gusta Ya, yo me encargo de este Vamos Apúrate, apúrate, apúrate No quiero que me aparezca otra Vamos Vamos, vamos, vamos Triángulo Vamos Triángulo Bien No haga ruido Por favor No quiero que Que alarmes A tus compañeros Bien Quédate ahí Quitecito, durmidito Así me gusta Vamos aquí Chanflay Aquí hay otro más Otro más Otro más Ah Otro niga Hay puros nigas acá Y hay Hay otro más acá Hay otro más Pero este niga A ver Si me meto para acá Tengo que esperar que el otro se devuelve Ahora Bien Vamos, vamos, vamos Vamos, sigiloso Vamos Yo mato a este niga Vamos Bien A ver, bien Excelente, Tess Pero ya está ayudándome A la par Muy bien Bien ¿Qué es? Una llave Trae para acá Revisemos el área ¿Qué tienes tú? ¿Municiones? Si, ahí De ahí te la saco Que tengo aquí Salud Bien Dame tus municiones Pasa para acá Sigamos Una puerta Cuando tengas poca munición Recurre a otras estrategias Para sobrevivir Botellita Ah Es un lanzamiento con arco L1 y R1 ¿Qué diablos fue eso? Ah Ah, esta es para Despistar a los enemigos No, no tengo más Solamente tengo Armas Y hay muchos Creo que no Podría hacerlo de forma sigilosa Y hay uno Vamos a tratar de A ver si puedo ver Agarrarte por la espalda Hay otro más acá Hay otro más También ni la tenía que hacer No Vamos a jugarle a la mala Hedgehog Hedgehog de nuevo Doble Perfecto Hay más Hay más ¿Por acá? Botellita Dame por acá ¿Qué hay por acá? ¿Tiene municiones? No Nada Creo que tendremos que entrar adentro Adentro de ese galpón Por acá Un baño No No, no tengo necesidad Sigamos A ver Vamos Nada por arriba Por abajo Ahí Hay uno Ahí hay uno Cuidado ¿Dónde estás? Hay otro allá arriba Hedgehog Bien Hay uno allá arriba Entonces Hay que ir Toma Toma Gancho Toma Ah Otro más Excelente Yowl Vamos por arriba entonces Porque había uno Arriba que no alcancé A matar Allá Allá está Lo veo Está en la esquina Allá ¿Dónde estás? Te fuiste creo A ver Vamos a ver Usamos nuestro oído Allá vas Allá vas Vamos a tratar de Agarrarte por la espalda Que hay aquí Brillana Tenemos llenas nuestras botellitas Aquí estás No te des vuelta por favor No te des vuelta Vamos Y Oh Un cachazo en la cabeza Por favor miren la sangre Creo que no llega a ninguno más No Camino despejado Solo No ¿Qué es esto? Daga Una daga es un arma de sigilo Furtiva que te permite Eliminar enemigos más rápido Y con menos Que al matarlos Con un arma Ya Tenemos daga entonces Y la pistolita Hagámoslo No No puedo llevar más Dame un botiquín Bien Bajemos entonces Quítate por favor Tess A ver Triángulo No Ah Mantén pulsado Triángulo Ahí está Ahora sí En vez de ayudarme Te quedas parada ahí Por favor Coopérame Estamos llegando al monje Creo Ahí está Este es nuestro Nuestro Robert La persona a la cual queremos Llegar Pero creo que aquí se va a poner complicado Porque No Hay muchos enemigos Bastantes Y esto se va a poner complicado Combate de sigilo Ten en cuenta tus provisiones Cuando elijas Cómo atacar a tus enemigos Bueno Entonces lo vamos a dejar Hasta aquí por ahora Recuerden Que Vamos a continuar Obviamente Con más videos De The Last of Us Mientras tanto Vamos a guardar Esta partida Para que Podamos continuar Desde Este punto Ya saben Llegamos aquí Al Al muelle Encontramos A Robert Pero aún quedan Eliminar a todos estos Malnacidos Así que ya saben Por favor Denle like Al video Si les gustó Si quieren seguir viendo Más contenido En su canal Murdo Gamer Por favor Suscríbanse Y ya saben Nos estamos viendo En un próximo capítulo Aquí en su canal Murdo Gamer Donde la entretención Y la diversión No tiene límites Así que ya saben Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós